Uy, Fabio, qué psicodelia, papá. Bueno, parceros, saludos a todos. Aquí empieza una vez más Ultrasonica. Vean la fiesta tan brava que nos hicimos. Que vean cómo estamos en el nivel, en el estado, Nico. Se me salió el alma, parceros. Bueno, amigos, Ultrasonica cargados de video, buena música, invitados especiales. Una vez más, cuando no hacemos música, hacemos esto. Bueno, amigos, acá empieza Ultrasonica. Muchas gracias de entrada a todos por acompañarnos en la fiesta de Pedro En. La pasamos re bien. Hoy vamos a tener las imágenes, el saludo de Pedro. En fin, buena onda. Bueno, amigos, también los vamos a invitar a la fiesta en Santa Rosa Cabal. Hoy, viernes, empieza Sunset Blood Festival. 48 horas de música electrónica en Santa Rosa. Muy buenos DJs. Va a haber incluso... ¡Wow! Mira para atrás, mira para atrás. Bueno, bueno, no nos alejemos. También vamos a hablar un poquitico sobre las páginas recomendadas. Tenemos nuevas páginas en Estados Unidos, las mismas páginas en Colombia. Y qué más, Nico, eventos relacionados. También vamos a estar hablando de los eventos de Pedro, pues quien nos estuvo acompañando el fin de semana va a estar presentándose en Space. en compañía del señor Rodríguez, pues obviamente el creador de Juicy Music, Juicy Records. Así que pues va a estar tremenda esta fiesta. Bueno, amigos, esto es Ultrasonica. Disfruten las imágenes. Ya volver a канал. ¡Verdad! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? Mi nombre es Alex Posada aquí en Miami y les quiero mandar un saludo bien grande a la gente de Telecafe y Colombia, mucha energía y las mejores. Nena, ¿qué es esa música? Se nota que no fuiste a la fiesta, mi amor. Más bien, hablamos ahora. ¡Chao! ¿Cómo la viste, Fabio? Un toque rayada, ¿no? Bueno, después de tanta payasada seguimos con Ultrasonica. Nico, serios, porque estamos en vivo. Serios, serios. ¡Gracias! 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 DJ Pedram, espero que te vayan a ver en breve. Cuidado, adiós. Los que están detrás de cámaras. Es la tía abuela de Nico. Bueno amigos, ya se vienen las fiestas en Santa Rosa de Cabal. Este fin de semana, Sunset Love Festival. Hoy viernes y mañana sábado, 48 horas de música electrónica. Y en Jackson's Tiras, Nico, en Tampa, Florida. También con el señor Cristian Falero, reconocido DJ de Miami. Va a estar allá presentándose con Pedro M. También vamos a estar en la ciudad de Cúcuta el día sábado, mañana, en Clubers. La inauguración de este buen club en la ciudad de Cúcuta. Listo, muy bacano también. El 25 tenemos en Space Miami, en la terraza, Rodri Rivera. Pedro M., Alex Posada. Se nos olvidan los otros DJs, pero ya saben, métanse a la página de Space Miami. Y busquen la información de ese padre. A todos los que están en Miami, nos escriben que quieren saber de fiestas. Los fines de semana con Alex Posada en Discoteque After Hours. Bueno, ya saben. Uy, Fabio, así como agripados. Después de este fin de semana, pueden enviarme a... Sí, sobre todo por el clima, ¿no? Uy, así es. Así que ya saben, visítenos y háganme un favor y me envían una pastica de vitamina C. www.manispace.com. Slash Electronic Rams. Ahí está. Bueno amigos, acá nos despedimos. Los dejamos con las imágenes de Electronic Rams en... Cowell Club. Cowell Club, Manizales, La Casa. Un abrazo a todos los que fueron, los que nos acompañaron. Y nada, nos vemos dentro de ocho días con más... Esto es Ultrasonica. Sónica. Sónica. Cuatro. Mejor. Es lento. Ya está. Ya está. Está. No se aún hay. No se nunca hay. No se nunca hay. No se ni genera, no se niña. No se la niña. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de Colombia, soy DJ J.D. desde Miami. Los invito a que sintonicen todos los jueves Speak Global Radio por MiamiBeats.com de 1 a 4 de la tarde. Saludos, verte. Hola amigos de Colombia, soy DJ J.D. desde Miami. Hola amigos de Colombia, soy DJ J.D. desde Miami. ¡Suscríbete! ¡Gracias!